Música Desde que inicié mi canal Siempre fue mi sueño que cuando Youtube me llegara a pagar Si es que llegaba ese momento Mi sueño era comprarme un Silent Hill Con ese dinero Y que creen Que este video es patrocinado por Youtube Y este Silent Hill que tenemos aquí Fue comprado con todo el esfuerzo Que yo le he puesto a mi canal Así que pues vamos a abrirlo Es un Silent Hill que siempre he querido tener Y que gracias a este ya casi está completada la colección Ya nada más me faltaría un Silent Hill Para completar todos Y ya después como ya dije Posteriormente conseguí los demás Si me escucho ahorita un poco raro Es porque ya ando medio enfermo Pero vamos al unboxing Este Silent Hill se lo compré a mi amigo Que la verdad Disculpame pero tienes un nombre medio raro Conrado Conrado Pero gracias a ti Un sueño más fue cumplido Vamos a empezar a abrirlo Ahí está Aquí está Enfoca bien Y ya se viene Que ya se viene Me vengo Enfoca bien Bueno vamos a ver Que Silent Hill es el que me compré Con mi primer pago De Youtube El Silent Hill 1 Americano Grad Hits El verde moco Como le diría el Crazy algunos me dijeron que este era el Silent Hill que me iba a vender el Crazy Video Gamer pero no, no es quiero decirles que hasta la quinta vez se me hizo posible a mí comprar este Silent Hill la primera vez se lo compré a un chavillo que apenas iba empezando en esto de compra y venta ya teníamos el trato cerrado y a las 12 de la noche pues me canceló el trato ya después creo que fue con otro revendedor el cual vendía la edición negra pero la vendía rota entonces todavía no habíamos concretado ningún trato porque me dijo que ya una persona estaba interesada y si no se animaba pues ya me lo iba a vender a mí ya después creo que fue con Crazy que habíamos quedado pero Crazy no encontró el que él tenía, el que le sobraba y ya después fui con otro revendedor de acá de Toluca que pues la neta no sé si no me lo quiso vender o si lo vendió o no sé pero pues cada quien y ya hasta la quinta vez con mi amigo Conrado y que gracias YouTube porque me pagó pues ya hicimos el trato y ya tengo aquí por fin el Silent Hill 1 ahora estas tijeras no quieren cortar muy bien y aquí tenemos el Silent Hill 1 americano verde moco pero como sea es original aquí está Silent Hill 1 hasta estoy temblando una chulada de juego y aquí pues también tendríamos que tener los ojos de Dalia estaba un poco sucio, descuidado pero ahorita luego le damos su trapazo pues estoy contento porque neta me lo merezco por ahora sí estos años que he estado dedicando a la edición de mis videos trayéndoles información y gracias a eso pues ya pude monetizar tuve problemas con la monetización de YouTube no me llegaba mi código de Google AdSense entonces pedí ayuda a Crazy ya Crazy me orientó hice unos trámites con YouTube prácticamente volví a subir más información personal mía y ya la verdad estoy muy satisfecho porque fue un procedimiento muy rápido duró un día y pues ya me dieron ahora sí el primer pago que fue de $2,200 más o menos y sí ese fue el costo de este Silent Hill $2,200 para lo que es está barato porque ahorita muchos revendedores muchos coyotes lo están vendiendo en $3,500 $4,500 $5,000 pesos mexicanos o sea ¿cómo? pero bueno este la verdad ahorita lo vamos a calar ya aquí tengo el Play 1 listo para calarlo y pues ya bueno vamos a enseñarlo rápidamente a ver este enfermera de alchemillo enfoca bien vamos a sacar este manual vamos a cerrar esto por acá está descuidado por lo mismo ¿no? por el tiempo ya pues este juego tiene ¿qué? 24 años ¿no? salió en el 99 no, neta estoy temblando amigos es una chulada este juego no puedo creer que esté en mis manos ahorita el americano porque neta que sí hay algunos fans que se resienten nada más por tener el americano les digo de un de un batillo por ahí en la página no me acuerdo qué subí de mi colección y dice ¿quieres ver mi colección? nada más lo decía como porque él ya tenía el americano ah de hecho me puso te falta el americano le dije pues tarde o temprano va a caer esa gente cae mal ya ves pues ya no me dijo nada pues yo pienso que pío mi colección y ya dijo ¿no? pues no de aquí se está descuidando tantito de tanto de que lo sacan y lo meten no lo puedo enseñar mucho porque ya lo quiero jugar y no quiero que este unboxing sea muy largo quiero que sea especial pero que no sea aburrido aquí pues está la cara de Dahlia está un poco sucio a ver vamos a enfocarlo bien está un poco sucio por manchas del tiempo pero el disco lo que sea está en perfectas condiciones ¿cuál es la diferencia entre un cinta negra y un cinta verde? pues nada más la única diferencia es la parte de atrás de aquí del manual y el disco y el color obviamente porque en sí sigue siendo el mismo juego no trae contenido extra como si lo sería en Silent Hill 2 este Grad Hits con el episodio de María o que venga en español o otra cosa no este juego sigue estando en inglés sigue siendo el mismo juego lo único que cambia es la serigrafía del disco no traía Cherry y pues aquí cambia aquí hay esta promoción para Metal Gear y pues es lo único es lo único pero sigue siendo un Silent Hill 1 ahora sí aquí tengo atrás de mí el Silent Hill 1 japonés y vamos a poner los dos aquí están Silent Hill 1 japonés y Silent Hill 1 americano chuladas de juegos gracias gracias Conrado no sé si estoy pronunciando bien tu nombre ahorita aquí abajo en la descripción les estaré dejando también su canal para que vayan y lo sigan y pues vamos vamos a checarlo vamos a calarlo porque no sé ya me está dando nervios y me está temblando mucho la mano vamos bueno pues vamos a probarlo vamos a abrirlo ahorita la enfermera de Alchemilla me está ayudando vamos a meterlo aquí a la consola ahí está ahora vamos a prenderlo hace tiempo ya lo había jugado en mi Play 2 así que tengo unas partidas guardadas a lo mejor si me las agarra vamos a ver y pues ahí está Silent Hill 1 americano mmm y si aquí está el control ahorita la enfermera del chemilla lo está grabando estoy hablando porque no quiero que me metan copyright pero aquí está el juego vamos a darle aquí pues ven está en inglés, ya les dije que la versión Grad Hits a diferencia de la de Siren Hill 2 pues no viene en español aquí están mis partidas y como ven aquí tengo una partida en ningún lugar, vamos a darle y ahí va el Harry Mason corriendo como siempre y pues ya estamos en ningún lugar y si no me crean vamos acá para que vean además aquí no se puede poner YouTube por si me dicen que es un video ya ven no es fake bueno pues espero hayan disfrutado de este unboxing gracias Conrado por haberme vendido tu Siling Hill 1 vamos por el Book of Memories y por los que falten bueno pues saludos mi buen Heaven's Night y aquí también comentando usted o haciendo una reacción o una historia más bien de cómo fue que conocí esta franquicia discúlpenme que soy malo para sostener las cámaras pues te diré que yo principalmente conocí Silent Hill por bueno más que nada una forma accidental o forma de curiosidad por así decirlo porque hace un par de años yo me dedicaba a hacer un programa de radio hablando sobre videojuegos y un día buscando acerca de los temas recordé un viejo video del canal Crazy Video y un video gamer que yo había visto sobre su colección de Silent Hill y fue que ahí recordé este juego y pues dije se armó el guión y dije no pues bueno vamos a ver qué onda no ya que este programa fue tan extenso hablando de Silent Hill que tuve que dividirlo en dos partes dos domingos diferentes para poder hablar de esta saga porque entre más leía el guión la verdad la historia de Silent Hill fue atrapante para mí una disculpa si está desenfocando un poco pero aquí está pues sí en lo que iba conociendo más acerca de esta saga más me interesaba en lo que leí la historia de Travis, Harry, James la historia de Heather, la historia de Henry, la historia de Harry Mason feo la historia también de este amigo este amigo del Silent Hill Downpour que ahorita no recuerdo su nombre a Murphy Pendleton así es Murphy Pendleton y Alex Shepard entre más leía todos estos protagonistas del trasfondo de cada pueblo dependiendo del juego la verdad fue atrapándome hasta que di una oportunidad y empecé a buscar en grupos de compraventa de juegos retro quien podría hacerme el favor de conseguir un Silent Hill y en eso me encontré con gente muy buena onda la verdad entre ellos un muy buen amigo que pudo conseguirme lo que es este Silent Hill porque lo andaba vendiendo y me lo ofreció también de hecho los primeros Silent Hill que tuve fueron el Silent Hill 4 de Room para Xbox y el Silent Hill Origins para Playstation 2 y es algo curioso porque el día que me llegaron fue el 30 de octubre del año 2020 un día antes de Halloween y fue un buen día para recibirlos pero no para estrenarlos eso sí porque ya no contaba con una Playstation 2 en ese momento y tuve que esperarme un poco más en lo que llegaba para poder disfrutar de estos juegos y digamos que pude empezarlos de una forma no aleatoria sino en orden porque empecé con la precuela que es el Origin de ahí me fui con la historia de Harry Mason, James Sunderland y Heather Mason y así hasta seguir con la historia de Alex y la historia de Murphy por lo cual solamente me faltarían dos Silent Hills por terminar que es el 4 y el Shattered Memory porque después de estos pude hacerme con un HD Collection digital con el dolor de mi corazón pero pues era mejor que nada y pues una anécdota curiosa de este Silent Hill es que un día mientras estaba jugando en la parte de Nowhere para ser preciso hubo un día que una iguana invadió mi casa y se metió entre mis trastes y pues cuando estaba jugando la parte de Nowhere entre la oscuridad y la ambientación de la música de Yamaoka pues empecé a escuchar que mis trastes estaban cayendo porque eso sí recuerdo que empecé a jugarlos cuando ya era ya tarde noche estaba oscureciendo y no quise prender mi luz para hacer un poco más disfrutable el ambiente pero eso sí me tocó, me tocó escuchar como mis trastes estaban cayendo y todo gracias a una iguana para hacer el primer Silent Hill con gráficos algo simple tienen razón, la verdad es algo muy atrapante, muy disfrutable y no importa si es gráficamente hablando la verdad yo disfruté mucho pasar este juego aunque solo saqué un final pero no importa, algo es algo y fue el God Plus más que nada y otra cosa es que para cerrar con esto puedo decirte que Silent Hill me abrió las puertas a este mundo del terror de una manera me hizo conocer gente muy genial entre ellos tú, Crazy Video Gamer y otros amigos en redes sociales que agradezco mucho pudimos compartir este gusto en común por este videojuego de culto porque para mí sí lo es, un videojuego de culto con una historia atrapante que hace llorar hace asustarte y te hace reflexionar sobre tu vida misma y pues sin más amigo, solo te pido disfrútalo, cuídalo porque la verdad esto es algo que solo, no es un simple videojuego es, como por decirlo así, es una historia demasiado atrapante mucho más que su película, así que no es un simple juego para los que lo vean de esta manera, no es un simple juego es un diario de vida de una historia dolorosa, trágica y triste que es la historia de nuestra amiga Alesa Gillespie sin más, yo soy TheCrowFanFix y me despido bro disfruta mucho este juego sin nada más que decir y recuerda que si tú tienes un monstruo o tema de Silent Hill que quieras ver en un próximo video no dudes en dejarlo en la caja de comentarios o en la página de Heaven's Night gracias 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 y